El Partido Verde Ecologista de México y Morena son a los que más ha aplicado multas. El Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo, informó el consejero del YECRO, Amilcar Sauri. El presidente de la Comisión de Partidos Políticos dio a conocer que hasta junio de este año a Movimiento de Regeneración Nacional le aplicaron multas por 16 millones 601 mil 530 pesos, mientras que para el Verde Ecologista de México ascendieron a 12 millones 865 mil 279 pesos. En el caso de las multas a los partidos se siguen descontando, hay un parámetro que establece el Instituto Nacional Electoral como monto máximo que se vayan eliminando y si en este caso, si en esta elección se generaran nuevas multas a estos partidos políticos, lo que se hace es que se van digamos a la cola de deudos que tiene el partido político y bueno, primero finalizan los más antiguos y así se van atacando o disminuyendo los nuevos. Entonces es como un procedimiento que hace el Instituto Nacional Electoral y que bueno, a nosotros se nos informa y nada más nosotros hacemos el ajuste respectivo y en su caso hacemos la retención para turnarla a la Secretaría de Finanzas. De igual manera dio a conocer que un porcentaje de las multas se destina al Consejo Quintanarruense de Ciencia y Tecnología para que lleve a cabo proyectos de investigación. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.